Perdona, cabreo de Modric, eh, cabreo de Modric, le han dado una botella, le ha tirado al suelo, rebote de Luka Modric y si me piden mi opinión, con razón, porque estaba jugando de maravilla y lo ha cambiado Ancelotti. Bueno, la noticia la ha cazado de Raez, eh, la noticia la ha cazado de Raez porque el rebote de Luka Modric es grande, cuidado. A ver si tenéis ahora la oportunidad porque nosotros perdemos ya la perspectiva, no, creo que no, porque veía que después de ese gesto que cazó rápidamente Javier de Raez, Ancelotti se metía al banquillo, no sé si para decirle algo a Luka Modric, pero a partir de ahí perdemos perspectiva. Si le ha dicho algo... Siento, siento no puede ayudarte Romero porque han quitado rápidamente la imagen, es decir, si hemos visto lo que cazaba muy bien Javier, le ofrecen una botella, eh, feo detalle por cierto de Luka, es verdad que está a la calentura con un trabajador de Madrid que ojalá la botella la tira, según la recibe, y después nos cuenta Romero que se gira a Carlo Ancelotti, pero ahí desconocemos si ha habido conversación o no.